Hola, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Karen y si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas para que no te puedas perder de ninguno de mis videos. En el video de hoy te voy a estar mostrando como puedes recrearte este maquillaje super fácil y bonito, perfecto para esta primavera. Así que espero que te guste y sin más preámbulos vamos a comenzar. Primero que nada debemos aplicarnos un primer, ya sea pues un primer específicamente para sombras o un corrector. Lo difuminamos muy bien con cualquier brochita o esponjita y no nos olvidemos de sechar ya que esto nos ayudará a difuminar muy bien las sombras. Y la paletita que voy a utilizar es esta de BH Cosmetics Weekend Festival y tomaré el color cafecito que les enseñé ahí para aplicarlo arribita de donde se me hace el pliegue del ojo. Recuerden que yo tengo el párpado caído así que esta técnica de maquillaje es mi favorita ya que siento que se me ven los ojos un poquito más grandes. Y bueno para irlo difuminando vamos a hacer movimientos circulares y de parabrisas. Y para ayudarnos a difuminar un poco más los bordes tomé otra brochita ya sin nada de producto simplemente para difuminar. Luego con otra brochita un poquito más apretadita tomé este tono café más oscuro para darle un poco más de intensidad de dimensión a mi ojo. Y como pueden ver ahí lo estoy aplicando a poquecitos justamente en donde se me hace el pliegue del ojo. Voy a ir difuminándolo tratando de que se integre con el primer tono que aplicamos. Como pueden ver ahí también lo estoy bajando un poco a la parte exterior de mi párpado como haciendo una V invertida. Luego lo voy a estar llevando un poquito para arriba como les digo para que estos dos tonos se mezclen. Y si se me complica un poquito volvemos con la brochita anterior sin nada de producto. No estoy aplicando más producto simplemente estoy tratando de que se integren estos dos tonos. Y ahora viene mi parte favorita que hace que mi ojo se vea más grande que es la técnica del semi cut crease. Y si quieres ver algo más a detalle te voy a dejar en la cajita de información. Luego voy a sellar el corrector con el que hicimos el corte del pliegue con la sombrita que les enseñé ahí. La voy a aplicar en toda el área donde aplicamos el corrector. Disculpenme si mi voz está como muy agitada pero es por el embarazo. Luego regresé con mi color café y como puedes ver ahí lo estoy aplicando en forma diagonal. Ya que hace que los ojos se vean como más sexys. Entonces estoy difuminándolo también para la parte de arriba de mi párpado. Ahí lo pudiste ver. Y luego para darle ese toque primaveral, ese pop de color, tomé este tono satinado morado. Y lo estoy aplicando justo en la división del primer tono café con el color doradito. Y como puedes ver ahí pues voy a ir aplicando y aplicando a conforme tú vayas viendo como te va gustando. Y luego con una toallita húmeda pues hacemos, limpiamos más el área de afuera para que se vea más ahí el estilo del maquillaje. Unas buenas pestañas postizas o rimel como tú prefieras. Y luego apliqué el tono más oscuro cerquita de las pestañas inferiores y lo difumine con el tono café más clarito. El primero que aplicamos. Y ya con el dedo ilumine el lagrimal. Es con el mismo tono el que aplicamos primero para sellar el corrector. Y nos aplicamos pues nuestro rimel y chan chan. Así de fácil y sencillo. Ya tenemos un look así de bonito. Espero que te haya gustado. Y si fue así no olvides regalarme un dedito arriba. Suscríbete si no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Y nos vemos en el próximo video.